Una mujer admirable es María de Los Ángeles Álvarez Lara de 49 años de edad, la cual madre de 4 hijos, 12 nietos y responsable de su casa, además proveedora de hogar, por medio de una tiendita de abarrotes, como es visible, tiene una capacidad diferente. Pues para ya siendo enero, aún no terminan las peregrinaciones, y es que el viernes pasado, al ir a pagar su pavimento, agua, predial y licencia de funcionamiento a la presidencia municipal de Torreón, le dijeron que tenía que acudir al Banco de México a realizar el pago de licencia de funcionamiento para el negocio que con mucho esfuerzo atiende y mantiene. Y de allá me están mandando para acá, y ahorita llego aquí y me dicen que allá me tendrían que dar un pase de capa, les estoy preguntando a la señorita que si con el recibo del año pasa, y me dicen que no, que me tengo que regresar a la plaza mayor, imagínense, yo no puedo estar subiendo ni rampa ni escalera, ¿por qué? Si me están mandando de allá para acá, ¿por qué no me dicen? Tienen que pasar a cierto módulo a sacar un pase de caja para que pueda apagar, ¿no? Hasta ahorita que llego aquí, ¿no? Es visible y lógico que la señora María de los Ángeles no puede acudir con facilidad a realizar dichos trámites. Además de su condición, el medio de transporte es difícil, ya que algunos camiones no le quieren dar el servicio. Se acudió a la plaza mayor a realizar el trámite, en el cual no se le ofreció un apoyo para subir la rampa para llegar hasta las cajas de tesorería, en donde al preguntar por la persona encargada de las licencias, se le dio orientación y atención oportuna, además de que se le indicó que tenía que regresar en 15 días al Banco de México para recoger el engomado de su licencia. Al llegar a la caja donde iba a pagar, la querían mandar a hacer fila de pie, pero al ver las cámaras de Siglo TV, se le dio atención oportuna y ágil. Al finalizar su pago, la señora María de los Ángeles sale por la puerta principal de la presidencia de Torreón y a su petición, le apoyaron para bajar la rampa con una silla de ruedas. Al preguntarle al oficial acerca del apoyo de la silla de ruedas y que sería importante que se le ofreciera desde la llegada a las personas que no pueden caminar, solo explica que no les han dicho nada a los jefes. La señora María de los Ángeles lo que denuncia es la falta de comunicación entre dependencias y la burocracia de un papel para realizar un pago. Si usted conoce a algún ciudadano o funcionario balín, háganos llegar sus imágenes, videos o comentarios a videos arroba siglo tv punto com.